En Tena, en el 2018, el distrito 15D01 Salud, que comprende los cantones Tena, Archidona y Arrozemenatola, receptó 54 embarazadas adolescentes entre 15 a 19 años de edad. Ellas actualmente se encuentran en periodo de lactancia. Sí, muchas, que algunas ya tienen bebés ya nacidos y otras están embarazadas a punto de dar a luz. No está bien quedar embarazada tan joven, tan pequeña. A pesar de las campañas preventivas para disminuir el embarazo adolescente, esta problemática social va en aumento. Considero que las causas para que un adolescente se embarace principalmente es la falta de comunicación entre los padres y los hijos, la falta de conocimientos de algún método anticonceptivo, el miedo a hablar. En el primer trimestre del 2019 se atendieron 15 embarazos en adolescentes. ¿Las estrategias que se han implementado funcionan? No basta con una charla, no basta con un PowerPoint, con un video. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy intenso y que los jóvenes interioricen el problema. O sea, no solo es el embarazo el problema, el problema va más allá. Por ejemplo, en una institución educativa de Tena en estos dos últimos periodos lectivos, del 2018 y 2019, se registraron un total de 35 adolescentes embarazadas. Esta población estudiantil muchas de las veces no logra continuar con sus estudios. Entonces ellas dejan el estudio por estar pendiente del niño o la niña, pueden también, pueden tener una causa muy fuerte en su embarazo. Porque si son menores de edad, pueden tener riesgos de morir y también riesgos de no tener hijos a la madurez. Ante estos factores, los Ministerios de Salud y Educación desarrollan actividades como charlas, arte cinematográfico y talleres sobre salud sexual y reproductiva. Ali TV, tu televisión amazónica.